Dame lo que sientas esta noche No te olvides todo lo que hemos pasado Dime si quieres evitar el roce Dime si esto tú lo sientes más pesado Dame lo que sientas esta noche No te olvides todo lo que hemos pasado Solamente más de ti Tú puedes darme pa' sentirlo así Siento como ser y santo que es Es ese calor, vamos acercándome al sol No te olvides que hace un tiempo todos míos y tú y yo Pensándote separar el tiempo Lo nuestro es la conexión Más allá de nuestros cuerpos Solo es cuestión de tiempo Dame time, deja que momento Con clase, con clase ma' Nos peleábamos y en la cama la pase La pasión seguía intacta y lo notaba solamente con mirarte Nena 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 Solamente más de ti No son como yo pensaba Si perdimos lo que una vez buscábamos Todo lo que pude dejarte Lo dejaste de dañarte Y es que no hay otra Bebé, juro no hay otra Otra cosa o lo que sea Tú Y hay como duele decírtelo pero Y eres tú A quien Mi alma desea Dame lo que sientes esta noche No te olvides todo lo que hemos pasado Dime Dime si quieres evitar el roce Dime si esto tú lo sientes más pesado Dame lo que sientes esta noche No te olvides todo lo que hemos pasado Y se lo ameñed en mi amor Y se lo ameñed en mi amor Y se lo ameñed en mi amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video